hola queridos amigos ya nos encontramos aquí en nuestro canal con Adriana B el día de hoy vamos a realizar una linda pulsera en estilo mosaico con un nudo que ya hemos visto en otro tutorial el nudo festón por favor antes de ir al taller quiero pedirles un grande favor dar clic aquí en suscribirse para todos aquellos que están recién llegando a nuestro canal y en la manita con un clic también si este vídeo te ha gustado recuerda por favor compartir es muy importante dar la oportunidad a otras personas que conozcan de este bello arte del macramé y si tienen la oportunidad de generar un ingreso como lo hago yo perfecto estaría muchísimo mejor así que vamos tijeras de hilo hola queridos amigos ya nos encontramos entonces aquí en nuestro video vamos a ver el tutorial del día de hoy bueno ya he cortado mis hilos aquí tengo un poco más así en la cámara porque vemos su textura es un hilo brillante bonito he cortado cinco hilos un hilo que ya tengo previamente doblado a la mitad el de color gris vamos a hacer un nudo este nudo lo vamos a soltar cuando vamos a decorar nuestra pulsera y vamos a utilizar entonces nuestro entorchado que ya lo hemos utilizado en tutoriales anteriores como la pulsera es muy ancha trataré de que el vídeo sea lo más explícito posible y que no se nos salga tan extenso así es de que voy a explicar la primera parte de la pulsera y ya con fotografías iré mostrando el avance de la misma porque todo el proceso es igual así de que no hay necesidad de que muestre puede ser paso a paso hasta el final de la pulsera solamente lo que corresponde al inicio para que no nos hagamos pues tan largo el vídeo como les acabo de decir y además porque los hilos son largos puesto que la pulsera es bastante estén bueno vamos entonces al final de nuestro trenzado un nudo abrazándolo aquí lo vemos frente a la lazada y lo extendemos de acuerdo y sobre nuestro hilo del lado izquierdo vamos a montar nuestros otros hilos del mismo color que ya están doblados a la mitad con nudos de alondra vamos a tomar de alguno nudos que no son tan largos para que no se me vayan a enredar aquí los voy a montar con nudos de alondra recordemos aquí que si tenemos alguna inquietud con respecto al nudo de alondra pueden dar clic aquí y ahí vamos a encontrar el tutorial del nudo de alondra bueno entonces voy a adelantar un poco el montaje de estos hilos bueno aquí ya he montado entonces todos mis hilos sobre los dos iniciales así que el primer hilo y los cuatro siguientes para tener ya un total de 5 lo cual nos quedan convertidos en 10 hilos para tejer luego he puesto aquí un alfiler para apoyarme y voy a sujetar aquí mi hilo uno de mis hilos blancos vamos a hacer un ancho acá y me voy a apoyar con nuestro clic para que no se me sube el teléfono y sobre este hilo blanco voy a montar con nudo festón para aquellos que están recién viendo este tutorial que están viendo por primera vez este canal que pueden darle clic aquí para mirar la guía como es el tutorial del nudo festón entonces con nudo festón voy a montar cada uno de mis hilos tomando en cuenta que debo llevarlo bien cerca aquí a la primera línea que ya tenemos donde están montados nuestros hilos en nudo de alondra llevarlos bien cerca lo estoy haciendo lento para que veamos cómo vamos a llevar todos nuestros hilos aquí bien cerquita bueno voy a adelantar entonces esta parte vamos a ver cómo nos queda aquí podemos ver que nos ha quedado cerca la segunda fila unida bien cerquita a la primera fila vamos a apoyar en este momento con otro de nuestros alfileres vamos a apoyar aquí el tejido para que veamos y el hilo que tenemos acá que es del mismo hilo blanco vamos a sostenerlo aquí recordemos que este alfiler de cabecita roja nos está sosteniendo y vamos a traer de igual manera aquí con nudo festón hasta acá abajo bien aquí ya hemos traído entonces nuestro segundo hilo blanco hasta el final de este recorrido vamos entonces a llevar nuestro segundo hilo recordemos que en total son cinco hilos doblados a la mitad y que por cada color tendríamos entonces un total de 10 para hacer el recorrido hacia el tejido vamos a llevar en la misma forma que hicimos el primer hilo blanco vamos a llevar entonces hasta el final del tejido vamos a llevarla hasta acá de acuerdo podemos notar que aquí están nuestros hilos blancos no se nota así de que vamos entonces a ir por nuestro segundo nuestra segunda parte vamos a ingresar en la misma forma en que anexamos nuestros hilos vamos a poner aquí en sobre los blancos en la misma posición que colocamos los grises sostenidos aquí con nuestro alfiler en este sentido vamos a colocar los blancos como ya sabemos que no se colocan así como colocamos los blancos vamos a traer los naranjas en esta posición y sobre ellos vamos a colocar los blancos que se encuentran aquí de acuerdo bueno aquí podemos apreciar entonces que en la misma forma que ubicamos los hilos blancos desde aquí sostenidos con nuestros alfileres he puesto nuestros hilos naranja y nos han salido por debajo entonces del hilo blanco de acuerdo vamos a colocar entonces nuestro último color que en este caso sería nuestro tono beige y lo vamos a colocar ya no como colocamos nuestros hilos en esta posición sino que sobre nuestro primer hilo que baja del gris recordemos que por cada cara deben estar los 10 hilos 10 acá, 10 acá y 10 acá entonces sobre este primero con nudo alondra con nudo alondra doble vamos a colocar sobre esta primera línea todos nuestros hilos de color beige y después de haberlos montado en este en este primer hilo vamos a tejer todos los hilos sobre estos que están acá como billes voy a adelantar entonces esta parte para que veamos como nos va quedando bien ya he montado entonces aquí todos mis hilos de color beige sobre el primer hilo gris entonces vamos a proceder a tejer por encima de cada uno de los hilos grises vamos a apoyarnos entonces un poco siguiendo la misma línea que vemos desde acá en un grado de inclinación y vamos a tejer sobre cada hilo gris nuestros hilos beige bueno voy a traer entonces todos mis hilos grises acá para adelantar un poco la pulsera de acuerdo ya he adelantado entonces la parte de nuestro hilo beige vamos a anotar un pequeño detalle que es muy importante recordemos que esta pulsera se llama pulsera en estilo mosaico o sea en tabletas si bien tenemos acá el gris que viene en este sentido en esta dirección notemos que el beige viene en sentido opuesto a como está tejido el gris y el blanco en sentido opuesto a como llega aquí o sea en este sentido lo cual quiere decir que aquí corresponde una en este sentido que quedaría opuesto a este y opuesto a este siendo así para que nos quede en color diferente el que tiene que ir tejido debe ser en naranja ¿verdad? y va tejido sobre los hilos beige ¿de acuerdo? o sea que tomaría como hilo guía cada uno de nuestros hilos beige y sobre él tejeríamos uno a uno nuestros hilos naranja como hemos venido haciendo en cada una de nuestras tabletas de nuestro mosaico ¿de acuerdo? vamos a hacer un trocito para que veamos entonces como nos va quedando alguien me preguntarles si había una forma precisa para hacer el cálculo de la medida de los hilos la verdad es que es muy difícil muy difícil porque todo depende de la puntada que realicemos pero más o menos puedo decirles que en una pulsera de 17 centímetros de largo que vayamos a tejer más o menos en promedio son dos metros de hilo es un calco bueno así como llevamos este hilo beige acá vamos a traer cada uno de estos hasta acá bien en esta posición ya hemos terminado entonces nuestro cuadrito naranja el cual hemos pasado por encima de los hilos beige ahora nos falta entonces trabajar estas esquinas aquí no nos cabe un recuadro completo porque eso implicaría nuevamente incluir más hilos y la pulsera nos quedaría más ancha realmente la pulsera la vamos a hacer desde ancho o sea que tendríamos que bajar nuestro tejido en esta posición ¿cómo lo hacemos? separamos nuestros hilos estos que están acá de un lado y vamos a trabajar solamente con nuestro color blanco notemos que si estas líneas vienen en este sentido en esta tabletita lo cual quiere decir que esto iría en sentido contrario nos va a quedar blanco perfecto si estamos de acuerdo pero recordemos que es importante llevar la secuencia del cruce o sea que si este está en sentido vertical este vaya en sentido horizontal ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer esta plaqueta de acá tomamos nuestro segundo hilo y sobre él vamos a tejer el nudo festón ¿de acuerdo? tomamos nuestro tercer hilo y sobre él vamos a tejer el segundo y el primero y el primero o sea trayendo los que están en la primera fila ¿de acuerdo? aquí se me ha enredado listo vamos a tomar el hilo que sigue los que vienen pegaditos en esta parte de acá los que vienen bajando tomamos este y sobre él vamos a tejer los tres hilos que vienen desde arriba en el mismo orden en que vienen bajando tomamos este mismo hilo como guía y sobre él vamos a llevar cada uno de los hilos que tenemos arriba que hasta el momento eran tres y con este entonces ya completaríamos un cuarto ¿verdad? listo ya tenemos entonces cuatro vamos a tomar entonces el que sigue sería este y sobre él el mismo procedimiento vamos trayendo uno a uno los hilos que vienen desde arriba hasta el final incluyendo el último hilo que en la fila anterior era nuestro hilo guía notemos como se va ampliando nuestro tejido y ya va nos va dando la forma ya nos va dando la forma bajando aquí bien aquí ya hemos terminado entonces nuestra media plaqueta habíamos dicho que era en sentido opuesto a la anterior en este caso nos encontramos dos veces con el color blanco pero como por debajo de este estaba el naranjo de todas maneras le da una apariencia diferente lo importante más que seguir el color que sea opuesto es que el sentido del cuadro de la plaqueta que sigue sea diferente a la anterior en este momento tendremos que hacer la media plaqueta gris si en este sentido viene el beige lo cual quiere decir que este debe ir en ese sentido ya hemos entonces sacado nuestra media plaqueta gris y la media blanca esta es toda la instrucción para realizar nuestra pulsera tomar en cuenta el ingreso de cada uno de los hilos a la pulsera las diagonales de cada los cruces perdón de cada hilo que si este bien en el sentido de su paleta vaya vertical exactamente de acuerdo para no ser más extenso el video entonces voy a avanzar y voy a a tomar fotos de los próximos pasos veamos entonces de cerca como nos está quedando está quedando por aquí nos vemos las entradas por la revés aquí podemos apreciar la entrada de nuestro hilo naranja y acá se logra ver muy tenuemente la entrada del hilo blanco de acuerdo entonces voy a avanzar y voy terminando entonces el video con fotografías si en algún momento les queda alguna inquietud por favor me dejan su en la casilla de descripción cualquier sugerencia o cualquier inquietud que les haya quedado con respecto a esta parte de acuerdo y la de acuerdo de acuerdo hasta la próxima hasta la próxima y de acuerdo , y ¡Gracias!